Bueno chavales, ya sabéis que comprando desde mi código de G2A Quien me siga en todas mis redes y estoy suscrito a mi canal Entrarás en un sorteo que yo voy a ir regalando de vez en cuando Y posiblemente te quede con luz valorado en 600 segundos ¡Woo! ¡Que me gusta mamá mío! ¡Baja primo! ¿Dónde estamos? ¡Baja esta la llave en el capo! ¡Baja esta la llave en el capo! ¡Pollero! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Baja velocidad extremadamente rápida! ¿Qué? ¡Que baja velocidad extremadamente rápida! ¡Velocidad extremadamente rápida pero si este coche no pilla ni 120! ¡Ay! ¡Déjame lo prego! ¡Que es un coche eléctrico que está limitado! ¡Baja, baja el coche! ¡Que la batería del coche! ¡La batería del coche! ¡Si no se limita! ¡Se va a mierda! ¡Pollero! Dejame su DNI y si tiene la cuenta excelente ¡Lo mismo! Y si no te vas tranquilo, no pasa nada ¡Bájate por favor! ¡Es que claro porque como soy negro ¿no? ¡Por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡Dame un momento caballero! ¡Es que ibas tú muy rápido! ¡Que no voy rápido! ¡Pones en peligro la vida de la gente! ¿Tienes carnet que conduce? ¡Claro! ¡A ver! ¡Déjamelo! ¡Pues tengo la guantera! ¡Lo cojo! ¡Si, si! ¡No, no! ¡Abre el coche! ¡Que lo cojo yo! ¡Claro! ¿Cómo se llama? ¡Tomas Turbado! ¡Joder! ¡Caballero! ¡No te he puesto máxima velocidad eh! ¿Te he puesto velocidad? ¡Que me vas a montar! ¡No! ¡Ya te he montado! ¡A ver! ¡No encuentro yo la licencia conducir! ¡A ver! A ver si no encuentras. ¡A buscar! ¡Que te vas tirana! ¡Que te estoy buscando! buscan que hay muchos cajones si no te lo encuentro yo no no hay cajones que un coche normal lo tiene entonces un poco diferente al coche normal para que entrar a ver caballero a ver qué quieres encontrar ya me cago en la puta joder que hay nada por aquí no encuentro nada está abriendo la puerta mira está guapa señor cuidao no 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 que lo tengo aquí que te lo cojo que te lo cojo joder primo hago la ostia vamos a cambiarnos de coche que nos tienen buscado al final te has escapado primo si no se la esperaban eh no ni yo aparta pero como que aparta hijo de puta como que te pasa maripilio que te pasa de puta tu madre a mi era joven tu hoy en día me dice asco oye tu cuantos años tienes cuantos años tienes tu tío yo 24 ah que va a hacer un cani de mierda a ver parecer parecer ya sé que lo parezca no digo que no eh pero bueno que vaya bien oye quería buscar espárragos como que si queréis ir a buscar espárragos que son los espárragos como que espárragos como como que broma toma a mi no me de dinero negro eh a mi no me de nada de esa mierda eh que estoy un poquito emporrado si tienes pinta de que te gusta te voy a decir quieres que te diga lo que te gusta a ti venga dímelo hola a no cuñado que es un gorda que flipa ostia mira el Kun de mira Kunde y el Kun venga pobre a mi no me insultes eh a mi no me insultes que yo los he insultado eh que estoy un poquito emporrado ya 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 se ten cuidado casi te atropello me ha cuidado si amigo discúlpame eh me puede llevar al banco es que esto es un dos plazas va lleno ya el coche espérate yo lo cojo tranquilo pasa la hombre te anda gracias hermano gracias voy a sacar plata porque no tengo efectivo espera 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 gade 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 con las ansias primo llévalo al banco que tu y yo sabemos donde marcamelo voy ahí tan lejos ese banco esta bien ese es el que no te cobran interés ahí no te cobran nada ese banco ese banco esta de puta madre oigan tios no me van a saltar verdad porque esta mas cerca oye mira acaba de ser secuestrado vale me intente algo te juro que te meto un tiro en la cabeza no tienes pistola ya te vi tu eres tonto tu eres tonto quiere comprobarlo vale quiere comprobarlo eh no tengo nada de todos modos si me quiere secuestrar no a mi me da pena de verdad eh queremos información información de que de que información de que Adolfo te estas liando queremos información que información quieres pues donde esta la puta es que es un putero escuchame no te lo repito otra vez donde cojones esta la puta la puntita a que banco me llevas a uno a uno a uno a uno a uno que esta de puta madre no te cobran interés no te cobran nada son muy majos la verdad yo no he ido nunca ahí eh ah no esta bien epa esto es un camino de tierra esto es un camino transbólico nah no te creas esta bien estas muy bien asfaltado la verdad si que tocas eh que tocas vaya puta mierda tener un deportivo te lo digo eh lo mejor un Dacia Sandero eso es lo mejor hey amigo esto no es un banco amigo hey un banco hey eh no ve que pone ahí banco esto esta clausurado que es esto que no que pone banco coño bueno pues ya me he llegado vamos a hablar eh eh que se escapa que se escapa que mas va que se escapa que se escapa que se escapa que se escapa la policía Sí, pues anda que no tiene rato Para volver a la ciudad Madre mía ¿Dónde va? Yo me acuerdo hace años Y yo hice troleo Atraviesa la punta del mapa Pues madre mía, anda que no tiene rato Primo, escúchame Primo, escúchame, vamos a hablar con él, tío Es que es literal Es que es literal Mira, primo, mira, mira ¿Dónde se va a ir? Mira, primo, que se tira, se ha tirado Si no tiene nada que hacer ¿Dónde va? Chaval, no te vayas para Evisa, hombre Que no hay nada Puto fiestero Chaval, que no has tenido que andar, que flipas Bueno, vámonos Yo creo que se ha muerto, ¿no? Que va Bueno, igual sí, ¿eh? Porque no somos la cabeza Bueno, pues nada ¡¿Qué haces?! ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Un ovni? ¿Pero qué coño hace este tío de dirección contraria? Oye, hacemos un parte amistoso ¿Cómo, cómo? Hacemos un parte amistoso ¿Usted piensa que es toda Inglaterra o qué? ¿Así me da? ¿Cómo le voy a dar? ¿Si iba por mi carril? ¿Qué carril? ¿Principada dirección contraria, chaval? Estaba haciendo drift ¿Qué drift ni que apoya? Que te metan en otro carril No, pero mira mi coche Para hacer drift Que me suda la polla Que va en dirección contraria No, no, ahora mismo es que va en dirección contraria Y es tú, ¿eh? Madre mía, encima faltándome el respeto Encima faltando el respeto No, pero fíjate, fíjate Ahora, ahora, ahora estás en la otra dirección Fíjate, bien Que no me vaciles Que no me vaciles Oye, este niño me está tocando mucho los cojones Me está tocando mucho la polla ¿Y qué me va a hacer? Yo ¿Sí? ¿Tú? Yo si quiero te reviento la cabeza Que me va a revetar Otra cosa que no me apetezca Hala, que te dé por culo, niñato Es que me pierde, primo, me pierde Oye, tú no me ibas quedando con moza ¿Qué haces aquí? Hala Pues mira, este iba a quedar con moza Este soy yo en la vida real, primo ¿Estás bien? Oye, estoy bien Hola ¿Ah, sí? Hostia No te preocupes, tío Cosas que pasan Ya la m... ¿Qué haces? Nada, para quitarle el sufrimiento, hombre, pobrecito A ver, ya que le dejamos inválido, ¿no? Bueno, cómelo, anda Lo llevamos al hospital, al menos Pero va, pero que... Si la cara está así de... No sé Es que con la cara no podemos hacerle nada, tío Es así de feo Lo lleváis para el hospital Sí, sí Es verdad, ¿eh? Más gente no sabe andar por la acera Aquí lo te va a poner bien Un pinchazo en el culo y ya está Pero no hacía falta el puñetazo, hombre Que lo ha dejado cabo Primo, pa' que espaville La vida le va a dar de hostia Mejor se la doy yo y ya está Oye, primo Ya verá cuando le vea una mujer Cuando le vea una mujer Va a quedar peor de como está ahora Oye, primo Le va a destrozar internamente y externamente Esto va a ser como una gominola Aquí están los que me quisieron secuestrar, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Cuánto tiempo? Secuestradores ¿Pero cómo te acuerdas tú de eso? Secuestradores, secuestradores ¿Pero cómo te acuerdas tú de eso, tío? Si estás ahogado en el agua, ¿qué me estás contando? Lo voy a denunciar ahorita Pero tú eres tonto Pero qué dices tú Ebro, Ebro, Ebro Este tío estás como un par de zetas, ¿eh? Tú eres el que tiene la camisa con número 10, aquí Compadre, ya te hagas ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Hala, hala! Me has cansado, tío ¡Cuidado, tío! ¡Paren de golpe, paren de golpe! El 10-17 la ha reventado ¡Que me han pichado la rueda! Esto ha sido un niño Oye, pero que me han pichado la rueda en la jecina Hay aquí en hospital, tío Primo, pues manda un ticket Bueno, pues vamos a un mecánico Ya que... ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! Estoy hablando para ver si podía aparecer Baja, baja, te lo arreglo Mira, que esto, que... Que están aquí loquísimos Pinchando todo el mundo la rueda No, sí, ya me imagino, ya La gente está fatal de la cabeza, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? De nombre ¡Dice, ¿qué haces? Que me intenta robar el coche, ¿qué haces? ¡No te robar el coche, equipo! ¡Pinchillo! ¡Morao! ¡Precioso desgraciado! ¡Es asqueroso! ¡Ey, ey, ey! ¡Negro, negro, negro! ¡Se lo ha reventado! Madre mía cómo está la gente ¡Hostia! Te has comido el árbol, ¿eh? He visto mujeres que se lo han comido con menos gusto que tú, ¿eh? Ese árbol ¡Que me chocas! ¡Gilipollas! No, espérate que se me va a encarar, ¿eh? Espérate Mira, ¿y en el carril que tú ibas? ¿Carril? ¿Carril? ¿El tú? ¿El mío? ¿El tuyo? A ver, a ver, lo primero ¿Cómo? ¿Batí? ¿Carril? ¿Sabes qué? ¿Tú sabes la línea? ¿Estás metido tú en dirección contraria? Yo me he metido ahí, yo estaba ahí Tú te has metido por aquí, viniendo aquí Yo me he metido en este, que es el mío Mira, estamos aquí, mira, mira, escúchame Estábamos aquí, para comenzar No, no, estabas aquí, ahora estás aquí No, si nos ha pasado por debajo Tiene la licencia, lo primero ¿Pasar por debajo de qué? ¿Pasar por debajo si pasa por el lado? Que no sabe ni conducir, hermano No, no sabes conducir tú No, no sabes conducir tú Madre mía, primo Cuidado que mi amigo es boceado profesional ¿Tú, tú, tú, tú que el problema, tonto? A ver No, 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 tranquilo, tranquilo, amiguita ¿Eh? Tampoco hacía falta eso Sí, tampoco hacía falta que me robe el... No, pero si no ha robado, hombre Está montado de copiloto Si no sabe ni subirse a un sitio Madre mía, si todo estaba un puñetazo, hombre A mí sí me dan un puñetazo Me doy una bala Porque literalmente me duele A ver, pero si estás encarado ¡Estás encarado! Y me he defendido Ah, pero te tiene que defender de la misma manera Si te mete un puño, mete de tu voz Es verdad Eso sea un hombre Oye, pero... Lo voy a recoger a este Lo llevamos y nos sigues Vale, sería un detalle, ¿eh? Oye, ¿cómo te llamaba? Tommy Tommy, Tommy ¿Podemos hablar? No, no Sí, sí No, no ¿Por qué no? Es algo muy importante Te veo y a dormir, hostia Bueno, espérate un momento Te veo y te digo una cosa Y nos vamos para dormir Y te vas a dormir Pero ese coche, que flama ¿Cuánto te ha costado? Pero ese coche y esa vaina, loco ¿Qué es eso? ¿Cuánto te ha costado? Dinero, dinero Sí, pero ¿cuánto? Un billón Pero, loco, y esa vaina de coche ¿Tú por qué pones a vos si eres español? Nació en Albacete ¿Qué me estás contando? A ver, puede ser, tío ¿Eh? Lo siento Que sí, que es verdad que he nacido en Albacete Pero... ¿En serio? ¿Lo he clavado? No lo sabes Lo has clavado, lo has clavado Es que se te rota Sí, yo creo que soy adoptado Pero bueno Ah, o sea que eres dominicano Pero no sabes hacer la voz Y la fuerza Es que claro Me falta un toque de un padre dominicano Para que me enseñe, ¿sabes? Porque eso no lo dejo Claro, porque tu padre se llama Manolo Y tu madre Antonia Sí Entonces, claro Estos padres no te pueden ayudar Con el lenguaje dominicano Claro Es que, porque si yo me hablo en español Pues yo no me acuerdo de Del verdadero idioma Que debo de hablar Bueno, no es el idioma Es el acento Bueno, acento, claro Sí que es verdad que Ya podría ser un idioma Porque tiene mucho más flow Pero es una cosa como Inventado Esas palabras Ya Sí, eso es verdad Pero Pero tienes mucho flow Sí, eso sí Con eso Tú le dices Hola, guapetona Usted quiere montar Y viene un pitito lindo Y ahí ya pues Y tú le dices Chupa, chupa Hijo de la gran puta Bueno Hija, la gran puta Mejor, ¿no? Un tío Como que no Bueno A ver A lo mejor se enfada un poco Pero Hombre, no le vas a decir Hijo de puta A un tío Que te estoy comiendo la polla A menos que sea gay Eso ya De ser homosexual Porque las mujeres no sirven Si es que son una mierda Todas Son basura Bueno, a ver Ya está los huevos No, a ver Es que madre mía Ya Pero de que no sirven Eso es verdad Que no sirven Todo Me ha escrito La biblia Es que Es que nadie puede O sea ¿Sabes quién es la única persona Que sabe lo que piensan las chicas, no? ¿Sabes quién es? Hombre, una persona no es Bueno, una persona no es, claro Es el diablo, loco Ya, ya Hasta los huevos, ya Ya, ¿qué te ha pasado? A mí, ¿qué me ha pasado? ¿Qué no me ha pasado? Eh, muy joven, eh Muy joven soy Pero poca Pero, pero Me han pasado más cosas Que no cosas Que me hayan pasado, ¿sabes? Madre mía Eso te pasa por enamorarte Si no te hubiese enamorado No te habría pasado nada de eso Ya Es que Yo creo que lo que más renta es Full panas, eh No, no Es que ni eso Yo creo que lo mejor es ser cura O una mierda así Va a estar lejos de las mujeres Pues sí, eh Porque como al ser cura Te prohíben eso En realidad renta, eh Por tu paz mental Claro, claro Si es que es verdad Oye, por cierto El coche está todo guapo, eh Ya, ya Me lo he comprado Con lo que me ahorro con las mujeres Porque es que yo paso De mitad ganas, ¿sabes? Es que encima Sales perdiendo tú en todo, tío Claro, claro Y si le pides Si le hubiese pagado Las cosas a las mujeres Yo no te diría de coche ahora mismo Ya te lo digo yo, eh No, no Es que es verdad Porque encima ellas te pagan Una mierda Uy, uy, uy Tú, yo te veo dolido, eh Un poco, un poco Y más que la invitas Yo es que no entiendo ¿Por qué la invitas? Pues no sé, tío La verdad Tú te voy a decir Un consejo de la vida Tú no esperes Nada a cambio De nadie Y menos De una mujer Es que es verdad Madre mía No esperes nada Porque luego te dirán Yo no te lo he pedido Y es que es verdad Tiene la razón Y tú Ya te vas a callar la boca Porque tiene la razón Sí, es que madre mía Qué sabio eres, eh Uy, mucha gotia me he metido yo Y las que me faltan Y las que me faltan encima Sí, es que encima no acaban, eh Pero lo bueno es que ya voy encaminado Ya, macho Al menos ya puedes saber Por dónde van a ir los disparos Ahí, ahí Bueno, que vaya bien Bueno, pues que vaya bien Adiós, tío Adiós ¿Qué te pasa? Está limpio Un tí que tira para allá, anda Déjame tranquilo, eh Que me dejes tranquilo, hombre Oye, eres familia ¿Qué familia? ¿Qué dices? Sí o no Ya para allá, anda Vale, vale ¿Qué tira para allá, anda? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!